Catalina Noriega, ya estamos para escucharte. Adelante, Catalina. Mil gracias, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos, aunque pobres de nuestros huesitos, con la humedad y el frío, mi querido Héctor. Pero al mal tiempo, buena cara. Buena cara, mi querido Héctor, que no están teniendo los partidos políticos porque por la rebatinga por el poder. Menudo éxodo, mi querido Héctor. Los vemos que militantes de larga trayectoria pegan el salto a otras instituciones y se espera todavía que muchos más salgan en pos de qué de esa ambición. El caso es, mi querido Héctor, que parece que el que está resultando más perjudicado es el tricolor. ¿Por qué, mi querido Héctor? Porque este pleitazo por acceder a un cargo le está representando enormes pérdidas en donde principalmente en tres estados que son muy definitivos para la votación, sobre todo Estado de México y Chiapas. Pero así, mi querido Héctor, como parece que todavía no han podido solucionar la sacapela que traen en Chiapas, donde él que era uno de los máximos representantes del verde determinó dejar el partido y jalarse a 14 diputados por la imposición de un candidato a gobernador que proviene de la alianza con el PRI, pues esto, mi querido Héctor, se está extendiendo a los alcaldes, los que también, nada menos que 54, amenazan quedarse independientes, dicen ellos. Habrá que verlo. De aceptar la imposición de este individuo Roberto Alvores. Pero, mi querido Héctor, en el Estado de México, ya de plano dijeron que no se va a ir en alianza con el PRI. ¿Quiénes? El Panal y el Verde. Dicen que ellos van a lanzar a sus propios candidatos. En Zacatecas, otro tanto. En cuanto al Frente por México, pues ahí también, mi querido Héctor, acabamos de ver la salida de Gabriela Cueva y apenas es la punta. Pero en esta situación hay una problemática muy seria. Hay que tener en cuenta que hasta ahora Acción Nacional ofertaba todos los cargos de representación popular para sus militantes con esta coalición que ha hecho con Movimiento Ciudadano y el PRD, pues los ha tenido que repartir. que implica eso que tiene muchas menos proposiciones para aquellos tantísimos suspirantes que muchos de ellos harán lo que Gabriela Cueva, moverse de inmediato a otra fuerza política que les garantice un escaño. Así que, mi querido Héctor, qué difíciles, qué complejas elecciones. Falta todavía que se destapen las listas famosas de palomeados para ver la cantidad de respingos y la cantidad de huidas que van a haber de un partido a otro. Ándale, ni más ni menos. Bueno, pues, nuestro agradecimiento, Catalina, y ahí nos estamos oyendo. Tal cual, mi querido Héctor, y que pasen muy buenos días.